Amigazo, buenas noches. ¿Qué nos vamos a comer ahorita? Un tostilitro. Allá está el papá de mi amigazo, el gordo. ¿Cómo se llama amigazo? Yo me llamo Jesús Esteban Núñez Angulo. Casi nadie. ¿Y usted se sabe preparar aquí? ¿Cómo no? ¿Qué va a preparar? Que le déjeme caer la raza para que vea. ¿Y qué va a preparar? Un tostilitro. ¿Y qué lleva? ¿Cómo se hace un tostilitro? Mire, aquí lo vamos a hacer. Tiene que llevar tostitos a fuerza. ¿Tiene que llevar tostitos? ¿Cómo no? Mire. ¿Tostitos y luego? El elote. El elotazo. ¿Dónde está el elote aquí? Está calentito. Está hirviendo. Entonces, ¿el changarro es tuyo? ¿Aquí trabajas tú? No, aquí en Chambeo. Malayón. Malayón. Yo tengo negocio en el Santa María. ¿Y qué vende allá? Lo mismo. ¿También? ¿Pero más barato? ¿Cómo no? Entonces se llama el elote del gordo, pero no por ti. No, por aquí que está sentado. ¿Es tu papá? Hombre. Así, de carrilla. De carrilla nomás. Le dices. Ahora, ¿y qué lleva el patilito? Lleva limón, mayonesa, crema y queso. ¿Ahí es lo que le vas a poner? Sí. A ver. Este es mi parto de limón. Ok. Muy bien. Un limonazo. ¿Y? ¿Y? Oye, ¿y no estudias? No. No. ¿Y eso, pues? ¿Te quedas lejos a la escuela? No, hombre. Ahí la tengo a dar la vuelta a la casa. ¿Pero cuando no te gusta, no te gusta? No. Así es. Ni a nalgadas va uno a la escuela. Ni a nalgadas, amigo, eso. Oye, ¿entonces llevo mayonesa? Ajá. Sí, pero aquí se nos perdió la cuchara. De la mayonesa. Bueno, pues ahí está. Sí, échale usted. Ahí está. ¿Y qué más? Crema. Vamos a echar crema. ¿Y le vas a echar crema? ¿Cómo no oír? Un cremito. Ajá. ¿Y qué más? Y un puño de queso. Y un puño de queso. ¿Qué? Que no, que no. Que no se note la miseria. Ah, es todo, mi papá. Que no se note la miseria. Que se vea reportado, va. Sí, que vaya bien repollo. Aquí lo va. Mi amigo le da buena atención a la veraneta, eh. Mi amigo Esteban. ¿Cómo dice? Esteban. Esteban. Oye, Esteban. Ahí quedó ya el tostil. Sí, ahí quedó. O le vas a poner limón. Ya le puse limón. Ok, ¿y qué le podemos poner aquí el tostil? Lo que usted guste. ¿Cómo qué? Aquí está el chipotle. A ver, póngale usted, a ver. ¿Chipotle ese le da un sabor diferente o qué? Sí. A ver, póngale chipotle. ¿Cómo te lo comes tú? Así como lo voy a hacer, lo voy a hacer. A ver, hazlo como tú te lo comes y yo me lo voy a comer como tú te lo comes. A ver. Le pones chipotle. Tajín. 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 ¿Qué, mamá? Esta salsita. Salsita. Ok. Esto que está acá. Muchas gracias. Aquí está. Salsita de esa y... Y vámonos Ricky para adentro ya. Ya conejo mi papá. Ya conejito. Oye, amigo Esteban. ¿Qué fue? Me platicaron unas historias. A ver. ¿Qué tienes tú? Yo, a mí me detectaron con hidrocefalia hace dos años. Ajá. Y... Y, pues, la verdad, he tenido tres operaciones. Ajá. Y, pues, próximamente viene otra. ¿Viene otra? Sí. Que me dijeron que tenías una... Aquí. Una hernia, algo así, ¿no? Aquí está, mira. Ah, ok. Y ahí está. ¿Y te la van a operar? Sí. ¿Y ocupas apoyo? Sí. Ok, muy bien. Este... ¿Y cómo? ¿De qué manera te pueden apoyar? Pues, aquí va a haber un evento en el malecón de Guasave. Ajá. Y... Con un payaso. Y es lo que gusta aportar a la gente. ¿Cuándo? ¿Qué día se va a hacer? ¿Qué día se va a hacer el evento aquí? ¿El payaso? El payaso. El domingo. Este domingo. Este domingo se va a hacer el evento. Sí. A causa... A causa... De tu salud. Para que te apoyen. Ajá. Ok, muy bien. Miren. Mi amigazo Esteban. Se prepara este tortilito. Aquí trabaja en el malecón. Vamos a probar su sazón. Y ahorita vamos a seguir con lo que por acá mi amigazo trae. Bueno, mi gente. Le vamos a probar el tortilito que nos preparó por acá mi amigo Esteban. Vamos a probarlo. Ya le pegamos una batidita. Vamos a probarlo aquí. Mmm. Bájala, bájala. 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 Miren. Mmm. 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 Pues está bueno. Me alegro de eso a mi amigo Esteban. Mmm. 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 Oye mi amigo Esteban. Qué buen sazón tiene, eh. Sí, cómo no. ¿Cuánto tiempo tiene ya preparando entonces? Unos seis años. Unos seis años. Cuántos años tienes tú? Veintiuno. 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 Órale, órale. Bueno, oye. ¿Y cómo, 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 cómo le haces para dar con esa actitud ante la vida? Con los problemas que tienes. Pues ya ves. Es cuestión de echarle ganas o cómo? Sí, cómo no. Es mentalidad. La mentalidad es uno. Porque veo que andas con toda la actitud, alegre, echándole ganas, chambeando. Así debe de ser. Así debe de ser, va. Entonces el domingo qué vamos a hacer? Pues como dijeron que no iba a venir el payaso, yo digo que vamos a vender chimichangas. Ok, muy bien. Lo importante es que vengan el domingo para acá. Sí, que vengan. Que vengan. Y que le apoyen, amigazo. Sí. Ok, muy bien. Hayles el cargo, por favor. Que se dejen venir, va. Sí. Pues muchas gracias, amigazo. Ahí vamos a estar pendientes. Saludos y bendiciones. También. Saludos. Ándale.